En Girón se conoce de cinco precandidatos para ocupar la Alcaldía. De ellos, hasta las primeras horas del viernes 16 de septiembre, ninguno se ha inscrito oficialmente. Al momento tenemos dos registros de candidaturas que ya se encuentran calificadas y que ya están en firmes. La una es para el alcalde de Pauta, que es de la señorita Ana Gabriela Torres Cabrera, que es de la lista 5 del Movimiento Revolución Ciudadana, y la otra es del alcalde de Navón, que es de la señora Noemí de Jesús Patiño, que está por el Movimiento Azuay I de la lista 82-62. El plazo de inscripción inició el 22 de agosto y concluye el 20 de septiembre. En la provincia de Azuay, es bajo el porcentaje de candidatos ya oficiales. Bueno, hasta el momento se han registrado en el sistema 32 candidaturas. Nosotros esperamos que, de acuerdo a lo que obtuvimos en elecciones primarias, podrían llegar a ser 700. Entonces, por eso, nuestra preocupación de que a través de ustedes se haga el llamado a las organizaciones políticas, hacer nosotros un llamado a que sigan inscribiendo, y justamente tenemos esta semana, y quienes necesiten ayuda también pueden acercarse acá a la delegación y hacer su inscripción. ¿Las razones para el retraso? Bueno, hay muchas razones. La primera son algunos requisitos que deben cumplir los quienes sean candidatos, y esos requisitos aún se están completando en algunos casos, en otros casos ya están registrados otras candidaturas en el sistema informático, entonces eso, lo que falta son los últimos pasos en donde, como yo les decía, se firman los formularios y eso cierra la inscripción de candidaturas. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a la última reforma que se hizo en el año 2020, las organizaciones políticas tienen conocimiento de que ellos deben cumplir con el 30% de paridad en cuanto a las mujeres y el 25% de inclusión de jóvenes. Entre esos requisitos también existe que los candidatos deben también acudir a los debates, que son ahora de manera obligatoria, y que esto se lo hará el 14 y 15 de enero, tanto para alcaldes como para prefectos. Los precandidatos electos en las primarias, conforme a los reglamentos, pueden cambiarse y participar en otra agrupación política. Bueno, en este tema, las primarias, creo que fue un ejercicio democrático interesante, el que hicimos entre julio y agosto, y luego de eso la misma ley les da la posibilidad, en el caso que haya renuncias de candidatos, de que estos puedan ser reemplazados. Eso está establecido en los reglamentos y eso puede realizarse por parte de las donaciones políticas. En consecuencia, si existen renuncias, habrá que reemplazar a precandidatos. Bueno, nosotros no conocemos cómo las donaciones políticas realicen sus procesos de reemplazo. Eso es ya un tema, insisto, de cada organización política. Desde el organismo electoral se llama a los entes políticos a inscribirse a tiempo. Nosotros hacemos un llamado a las donaciones políticas para que lo hagan con tiempo, incluso hasta para que puedan ir haciendo estas subsanaciones que la presidenta de la Junta decía.